Bienvenidos, damas, caballeros, a una nueva clase del curso de pilotaje de helicópteros del Grupo Armados. Durante las próximas lecciones vamos a dar algo de teoría. Vamos a familiarizarnos con nuestro panel de instrumentos. Conviene que aprendamos a interpretar bien los indicadores de vuelo de nuestro helicóptero. Indicadores de vuelo, así como indicadores de estado, aunque estos no sean funcionales en arma. Ya saben que somos generosos en este curso y aprendemos un poquito más de lo que necesitamos, previendo que en un futuro pueda ser necesario en el propio arma o previendo que nos podamos interesar por algún otro simulador más completo de pilotaje de helicópteros y nos pueda valer lo que hemos aprendido en este curso, aunque solo sea para que no nos suene a chino cuando lo estudiemos en otras circunstancias. Como saben, en Armed Assault los vuelos se suelen realizar en base a referencias visuales del entorno. Es lo más habitual. Pero hay circunstancias en las que necesitaremos apoyarnos en nuestro instrumental parcial o totalmente. Porque esas referencias visuales del entorno en diversas circunstancias pueden ser desde confusas hasta inexistentes y más con los últimos avances en realismo de algunos addons del arma. Véase vuelos nocturnos, vuelos en días con niebla, vuelos entre las nubes o vuelos a baja altura en los que estemos rodeados de montañas y no tengamos, por ejemplo, una referencia clara del horizonte. En esas circunstancias convendrá que sepamos con ligereza y con habilidad interpretar de un vistazo los instrumentos que nos indican lo que está haciendo nuestro helicóptero, la actitud que tiene y cómo se está moviendo. En la realidad, cuando un futuro piloto aprende estas cosas, las aprende sobre el helicóptero concreto que va a aprender a pilotar. Porque hay mucha variabilidad en los diversos paneles de helicópteros en complicación y los pilotos se especializan desde el principio en el helicóptero que van a pilotar. Pero nosotros en Armedasol, tanto como en otros simuladores, pilotamos varios helicópteros. Así que esta clase la vamos a orientar del siguiente modo. Vamos a ver un panel de instrumentos sencillo y vamos a estudiarlo un poquito a fondo para familiarizarnos bien con esos instrumentos y que luego por lo menos no nos suene a chino si nos enfrentamos a un panel de instrumentos de un helicóptero más complejo y ya sepamos que parte del instrumental lo que significa y cómo interpretarlo. Vamos a ver el panel de vuelo del panel de un Bel 206, que es uno de los más sencillos que hay, pero ya tiene lo básico y ya tiene mucho más de lo que vamos a necesitar en el Armedasol. Vamos a echarle un vistazo. Como iba diciendo, este es el panel de instrumentos de un Bel 206. Primero, no se asusten. Cuando terminan estas clases teóricas, les puedo garantizar que sabrán qué es cada uno de estos instrumentos y cómo interpretar la enorme mayoría de ellos. Vamos a dividirlos en varios grupos. El primer grupo que quiero que contemplemos es este que queda enmarcado en rojo. Es la parte de instrumental que nos señala cómo están funcionando los sistemas del helicóptero. Sistemas eléctricos y mecánicos del helicóptero. ¿Cómo se están? ¿En qué estado están las tripas del helicóptero? Si el helicóptero está enfermo o no, por decirlo de algún modo. Si está funcionando todo correctamente. Este segundo grupo de instrumentos son los instrumentos de vuelo. Si se han fijado, hay dos instrumentos que están incluidos en los dos grupos. Ahora explicaré por qué. Este segundo grupo de instrumentos los separo del otro porque, entre otras cosas, hay diferencia en la necesidad de frecuencia de monitorización de esos instrumentos. Estos instrumentos que están señalados ahora mismo vamos a necesitar tenerlos monitorizados casi constantemente a base de vistazos porque dependemos de ellos para realizar correctamente las maniobras. Estos otros instrumentos nos indican cómo están las tripas del helicóptero. Si hay algún problema con la funcionalidad de los sistemas del helicóptero. Estos necesitan una monitorización mucho menos frecuente. La mayor parte de ellos necesitan monitorización únicamente en el arranque y luego una monitorización de chequeo, pero que puede realizarse con muchísima menos frecuencia que la monitorización que vamos a tener que hacer en los instrumentos que nos indican la actitud del helicóptero, la velocidad que llevamos, la altitud que llevamos, lo que necesitamos para volar. Como decía, hay dos instrumentos que he incluido en los dos grupos. Son estos dos. Estos dos. El indicador de torque y el tacómetro, que nos indica las revoluciones por minuto con dos agujas, tanto del rotor, como ven aquí, como de la turbina. Estos dos instrumentos los he puesto incluidos en los dos grupos porque si bien son instrumentos que nos indican la funcionalidad de las tripas del helicóptero, van a necesitar una monitorización tan constante como los indicadores de actitud del helicóptero. Es decir, en determinadas circunstancias, en determinadas maniobras, lo que nos indican estos dos indicadores va a variar tan rápido y tiene tantas posibilidades de meterse en un rango inseguro que tenemos que tenerlos monitorizados para no pasarnos de torque o para que no nos disminuyan demasiado las revoluciones por minuto del rotor en un momento dado porque eso nos haría perder sustentación. Y eso puede ocurrir durante un viraje violento, durante un hover, durante un montón de circunstancias. De manera que por eso están incluidos en los dos grupos. Vamos a empezar viendo este grupo porque lo vamos a ver más rápidamente porque esto no lo necesitamos para nada en arma y lo necesitamos realmente muy poco en otros simuladores más intensivos, más realistas de vuelo de helicópteros. Bien, para poder entender los instrumentos que nos hablan de cómo está funcionando la mecánica del helicóptero, las tripas del helicóptero, vamos a tomarnos un ratito para ver un esquema muy sencillo de cómo funcionan las tripas de nuestro helicóptero. Yo me pasé mucho tiempo al principio, saben que he ido aprendiendo progresivamente durante todo este tiempo, sin tener muy claro cuando veía el helicóptero, qué había dentro del fuselaje en cada sitio del helicóptero, sin saberlo, siendo un misterio para mí. O cómo funciona una turbina. Pues vamos a verlo en un momento, no tardamos nada y nos van a quedar las cosas mucho más claras. Vamos a recuperar un vídeo del pasado en el que ya di una explicación que me he vuelto a repasar actualmente y que me parece que es lo suficientemente decente como para que me pueda ahorrar el tener que volver a hacerla. Veamos primero este vídeo. Vamos a familiarizarnos también un poquito con su turbina. Vamos a ver cómo funciona la turbina Allison 250, que la tenemos aquí, la llevan los helicópteros Bel 206, el Bel 407, el OH50, bueno, este es el Bel 206, el McDonnell Douglas 500, que es el Hughes 500, cuando pasó a fabricarlo la McDonnell Douglas, creo que también está por aquí, está el Hughes, Hughes o H6, Cayuse, llevan esta turbina. Hay otra que es la Pratt & Whitney PT6, que llevan un montonazo de aviones. ¿Por qué os presento estas dos? Porque he descubierto aquí un libro maravilloso que nos enseña un esquema de ambas, pero la que más nos va a interesar es la Allison 250. Vamos a ver cómo funciona la turbina. El aire lo recoge por esta parte. Cuando tú pones en marcha en principio el helicóptero, tiras de batería con un motor de arranque, con el starter, que pone a rodar el shaft N1, que es el eje que mueve estos dos rotores y los que meten el aire, los que empiezan a comprimir el aire. Entonces, el aire entra por aquí, cuando empieza a rodar el gas producer, que es el N1, es este eje, luego tiene otro que va por encima, va un eje abrazando al otro, que es el N2, que es el que va a mover ya directamente el gearbox principal del rotor, la caja de engranajes del rotor. Entonces, empieza a dar vueltas, gracias a la batería y al motor de arranque de starter, el N1. Bueno, empieza a meter aire aquí y a comprimirlo. Aquí tenemos el centrifugal compressor que empieza a lanzar el aire por este tubo que ya viene comprimido. Pasa por aquí, esto también está girando y empieza a mover el eje N2, que es el que empieza a mover el rotor. Por eso, cuando el gas producer llega a las 25%, creo, de sus RPM, empieza a moverse el rotor. Cuando el aire comprimido llega aquí, aquí está el igniter, el cacharro de ignición, que es como el de las estufas antiguas, es una cosa que suelta chispas eléctricas, que empieza a sonar, empieza a sonar el N1, que empieza a sonar y a la vez suena encima que son las chispas que está lanzando el igniter para cuando empiezas a meter combustible que se prenda aquí y que haga combustión y expanda. Viene el aire comprimido, se mezcla con el chuflo de combustible, eso prende y genera una presión salvaje que lo que hace es acelerar más todavía el N1, el eje B del inicio, digamos, y al salir por aquí el gas a altísima presión empieza a mover a lo bestia el N2, que es el que mueve el rotor. Y por aquí salen los gases, este es el exhaust, que aquí te mide la temperatura de los gases y te la indica para que tengas cuidado con una de las cosas que pueden ocurrir durante el arranque y ya lo vemos que es un hot stand. Bien, en esta turbina es básicamente el mismo principio pero distribuido de forma diferente. El aire entra por aquí, es comprimido, se mete por aquí cuando ya está comprimido, aquí está la cámara de combustión, mueve primero el eje N1 y luego sale por aquí moviendo el eje N2. Son dos modelos diferentes de turbina. El eje N2 de la turbina saca de la energía de la turbina la transforma en energía rotativa de un eje que luego queremos transmitir al rotor principal y también al rotor de cola. Para eso necesitamos una caja de engranajes. podría haber buscado un esquema más sencillo pero he preferido ponerles este vídeo ya que pertenece a un helicóptero lo que pasa que pertenece a un helicóptero de los enormes a un Sea King por eso es bastante complicada pero en esta animación podemos ver lo que acabamos de decir. En esta parte de aquí si se fijan la rotación de este eje gracias a la caja de engranajes se transmite a la rotación de un eje a 90 grados y también se puede aprovechar con otro engranaje para sacar la misma energía hacia otro lado. Como podrán entender todos estos engranajes metal contra metal rodando necesita estar bañada en aceite. Guardemos eso en la cabeza por el momento. Y vamos a ver cómo están dispuestas que hay dentro del fuselaje del helicóptero y eso lo vamos a ver muy bien por ejemplo en el esquema de un Huey. aquí tenemos nuestra turbina y aquí el eje N2 que sale de la turbina y que va a la caja de engranajes gracias a esos engranajes bañados en aceite transmitimos la energía rotativa al rotor principal y por otro lado con otros engranajes al rotor de cola y aquí hay otra caja de engranajes porque aquí necesitamos volver a cambiar el ángulo de rotación de aquí que podemos sacar como idea interesante que la rotación del rotor de cola está unida está ligada va con el rotor principal y va a las mismas revoluciones a no ser que con los engranajes le cambiase las revoluciones pero creo que van a las mismas exactamente por lo que tengo entendido veamos otro esquema diferente de otro helicóptero diferente el OH-6 en este caso lo que está en colores es la estructura del helicóptero y lo que nos interesa está en blanco aquí está la turbina con este ángulo el shaft N2 la caja de engranajes que va al rotor principal por un lado y en este caso directamente sin engranajes intermediarios va directamente al rotor de cola ¿de acuerdo? aprovechando que estamos dando unas pinceladas tan interesantes sobre cómo funciona toda la cuestión mecánica de los helicópteros permítanme que también les muestre en un momento cómo actúan el cíclico y el colectivo en el sistema del rotor para cambiar el paso de las palas colectivamente o con el cíclico por sectores estas son las palas del helicóptero esta es la animación que vamos a poner ahora en marcha de un helicóptero Sea King de nuevo de un helicóptero de los grandes como ven están unidas a estos vástagos que las unen con este anillo de aquí debajo todo esto el anillo azul los vástagos y el rotor giran a la vez y están apoyados sobre otro anillo que es el que controlamos nosotros con cíclico y colectivo con el colectivo sube todo el anillo a la vez empujando estos vástagos y variando el ángulo el paso de la pala cuando sube todo el anillo todos los todos los vástagos suben y el paso de todas las palas varía a la vez cuando ese anillo se inclina hacia un lado hacia otro o hacia otro ahora lo veremos vamos a ponerlo en marcha los vástagos van variando el paso de las palas según van pasando por la sección en la que el anillo está más elevado vamos a ver primero esta es la acción del colectivo que eleva todo el anillo gris a la vez y varía el paso de las palas como ven ha cambiado el ángulo de todas las palas a la vez eso es lo que hace el colectivo aquí bajamos colectivo y baja todo el anillo y ahora nos van a mostrar lo que pasa cuando inclinamos cíclico hacia un lado o hacia otro se eleva solo una parte del anillo al pasar por aquí cambia el paso de las palas y al volver hacia abajo se vuelve a estabilizar el paso de la pala y este anillo se puede mover en todas direcciones ya saben por otros vídeos que hemos visto que cuando queremos girar hacia un lado no se inclina el anillo hacia ese lado sino que el máximo efecto por efecto de la precisión giroscópica se produce a 90 grados de donde variamos el paso así que cuando queremos que el helicóptero se nos alave hacia la derecha donde variamos el paso es en la parte delantera del disco del roto para que adquiera más sustentación en la parte izquierda según la rotación que llevan las palas por otro lado tenemos el sistema eléctrico del helicóptero que consta de un generador o un alternador hay helicópteros dependiendo en lo largo de la historia de los helicópteros ha habido helicópteros que producían electricidad en corriente continua o en corriente alterna y hay helicópteros los más antiguos tienen mezcla de instrumentos que van con corriente alterna con corriente continua de manera que el Huey por ejemplo necesitaba de los dos tipos de electricidad entonces en el Huey lo que ocurre es que el generador genera electricidad continua y luego tiene el inversor que convierte esa electricidad esa corriente continua en corriente alterna para alimentar los instrumentos que necesitan corriente alterna pero bueno eso es un detalle lo que debemos saber de los sistemas eléctricos es que van por buses que nos los podemos imaginar como las regletas los ladrones de enchufar varios aparatos a la electricidad de la pared cada una de esas regletas en la que enchufamos diferentes cosas sería un bus tenemos el bus esencial del helicóptero o bus principal que es el que alimenta los instrumentos o las cuestiones que necesitamos para volar de forma segura sí o sí y luego hay cosas que son menos importantes por ejemplo las luces bueno pues las luces las necesitas para mantenerte en vuelo son para que no colisiones con otras aeronaves pero no lo necesitas para volar y para en un momento de emergencia llevar el helicóptero a tierra entonces aquí hay un esquema simplemente repasemoslo muy por encima quiero que se queden con las siguientes ideas que existen los buses el bus esencial y el bus no esencial normalmente luego puede haber otras el bus de la aviónica el bus de las luces y que cada cosa que enchufamos en un bus tiene va antes de ir al instrumento correspondiente pasa por el panel de los circuit breakers pasa por un panel de interruptores que te permiten desconectar cada una de las cosas que tienes enchufadas a uno de los buses y eso suele estar en forma de un panel lleno de botoncitos y debajo de cada botoncito viene la etiquetita de a qué corresponde ese circuit breaker durante el arranque del helicóptero se pueden utilizar algunos de ellos para comprobar que la electricidad está llegando correctamente a los instrumentos más esenciales pero normalmente no se hace una comprobación de todo eso sí el técnico en el hangar cuando quiere verificar que todo va bien sí puede tener un libro así para ir mirando las cosas que tiene que hacer para verificar cada uno de los elementos que tiene enchufados a los diferentes buses y así hacer las comprobaciones de que todo va bien en el helicóptero como ven estoy tratando de comprimir toda la información lo más posible sintetizarla al máximo para darles las nociones mínimas que necesitamos conocer permitan que añada otra cuestión sobre el sistema eléctrico utilidad en la batería la batería básicamente sirve para dos cosas para proporcionarnos electricidad para lo que necesitemos cuando todavía no hemos puesto la turbina en marcha comunicar por radio que vamos a poner el helicóptero en marcha solicitar permiso a la torre poner las luces de anticolisión para avisar que vamos a poner el helicóptero en marcha y para alimentar el starter que es el motor de arranque que pone en funcionamiento que pone a rodar el eje N1 o gas producer de la turbina para iniciar la turbina una vez la turbina está puesta en funcionamiento conectamos o ya teníamos conectado el generador del helicóptero que puede ser de corriente alterna de corriente continua necesitar un inversor o ser un alternador y dar corriente alterna directamente dependiendo del modelo del helicóptero pero la cuestión es que cuando ese generador ya está en marcha es el que alimenta toda la circuitería como en un coche toda la circuitería eléctrica del helicóptero y la batería pasa a ser recargada por el generador por eso es importante ahorrar la máxima batería que podamos durante el arranque o poner lo mínimo en marcha para que toda la energía de la batería vaya al motor de arranque por si nos falla una vez el arranque y estamos por ejemplo hemos aterrizado en medio de una montaña o en un sitio en el que no hay un servicio no es un aeropuerto y tenemos que volver a poner en marcha el helicóptero y no tenemos la posibilidad de solicitar que nos proporcionen energía eléctrica externa al helicóptero que es una opción que cuando se puede dar ese servicio también tienen todos los helicópteros tienen un enchufe por fuera para conectar una GPU una Ground Power Unit que nos alimente de electricidad el helicóptero desde fuera sin tener que tirar de nuestra batería bien yo creo que los conceptos los tenemos para poder entender los indicadores que teníamos en el helicóptero de estado del helicóptero de funcionalidad vamos a verlos uno por uno una vez visto todo esto se estarán preguntando por qué su instructor les acaba de meter tanta información en la cabeza que en principio no sirve para nada en el en el arme de assault bien el conocimiento siempre es bienvenido es divertido aprender y además esto como hemos dicho nos puede servir para otros simuladores de vuelo o en cualquier caso para comprender bien si tienen curiosidad cómo funciona un helicóptero y todo esto era necesario porque ahora van a ver lo rapidito que vamos a ver los instrumentos de estado del panel de instrumentos del helicóptero ya con estos conocimientos metidos en la cabeza como hemos visto la turbina de la turbina sale el eje N2 que es el que lleva la energía de rotación a la caja de engranajes la caja de engranajes está bañada en aceite para lubricar los engranajes y para absorber el calor que se genera por la fricción de metal contra metal que si no estuviese ahí el aceite pues podría incluso fundir el metal de manera que el aceite tiene que estar circulando llegando a la caja de engranajes o a los ejes de la turbina que son los dos sistemas de aceite que tenemos el de los ejes de la turbina y el de las cajas de engranajes refrigera y lubrica sale de ahí se refrigera el mismo porque ha absorbido todo el calor del frote del metal contra metal y vuelve a entrar para volver a lubricar y volver a refrigerar el sistema de engranajes o el sistema de los ejes de la turbina entonces tenemos estos dos indicadores de aquí que son los indicadores de presión del aceite y de temperatura del aceite de la turbina y presión y temperatura del aceite de la caja de engranajes principal la presión nos indica que el aceite está circulando y que hay suficiente aceite y la temperatura nos indica la temperatura del aceite como es lógico todos estos indicadores van a ver que están marcados con arcos de colores para que de un solo vistazo podamos ver si la aguja está dentro del rango verde que es el rango operativo del helicóptero y seguro estos dos vistos el indicador de torque ya a estas alturas lo conocemos es el indicador de la fuerza de torsión que estamos ejerciendo sobre el mástil principal del rotor este es el indicador de la temperatura de los gases del exhaust de la turbina y es importante tenerlo aquí sobre todo durante el arranque para asegurarnos de no hacer lo que se denomina un hot start en un vídeo próximo que veremos haremos un repaso y visitaremos a mi yo del pasado que expliqué esto en un vídeo en el que explicaba cómo poner en marcha el Bel 206 lo incluiré también en el curso como vídeo completamente optado para el que tenga curiosidad por saber cuáles son los supuestos que se pueden dar al arrancar un helicóptero en el que la cosa falle qué es un hot start qué es un wet start o qué es un hung start eso lo veremos más adelante pero este indicador puede tener varios nombres según el modelo de helicóptero a veces se llama TOT Turbine Outlet Temperature o puede llamarse MGT Measured Gas Temperature la cuestión es que nos mide la temperatura de los gases cuando salen de la turbina el indicador de cantidad de combustible pues como el de un coche si se nos acaba el combustible se nos acaba el viaje no creo que haga falta explicar mucho más este indicador interesantísimo es el del gas producer es el porcentaje de revoluciones del eje N1 de la turbina también llamado gas producer porque es el eje que mueve los compresores de aire en la turbina y este es muy importante tenerlo monitorizado durante el arranque por cosas que no vamos a ver en este capítulo pero que también veremos en ese viaje al pasado que haremos dentro de algún vídeo que otro este indicador nos indica la presión de combustible que es lo que nos señala si están funcionando correctamente las bombas de combustible que inyectan combustible a la turbina y la carga eléctrica del generador este la interpretación les confieso que he intentado estudiármela para explicársela y resumírsela bien pero me ha resultado un poco confuso en algunas explicaciones dicen que es la carga que lleva la batería en otros dicen que es la carga que lleva el generador en principio creo que es el porcentaje por lo que pone aquí de porcentaje direct current porcentaje de corriente continua que está dando el generador del helicóptero en cualquier caso es un instrumento para monitorizar la salud del sistema eléctrico del helicóptero este otro de aquí es un simple reloj la verdad es que lo he incluido en los instrumentos de estado pero no sería un instrumento de estado como tal es un instrumento tremendamente útil como veremos cuando hablemos de la navegación pero que ahora no nos interesa mucho el tacómetro nos indica no hay tampoco mucho que explicar las revoluciones del rotor y las revoluciones de la turbina tienen que estar los dos en el arco operativo en el arco verde para proporcionarnos la energía suficiente la sustentación suficiente si las revoluciones del rotor disminuyen por debajo de lo aceptable podemos perder sustentación situación peligrosa si nos pasamos por encima por ejemplo en una autorotación puede ocurrir podemos dañar el helicóptero que no está preparado para que vayan tan rápido sus su sistema de engranajes y el indicador de torque pues los límites también lo conocemos si hacemos un over torque por forzar mucho el eje del rotor aparte de poder causarle daños también podemos perder RPM y perder sustentación pues hasta aquí los indicadores de estado del helicóptero en el siguiente vídeo veremos los instrumentos de vuelo ¿de acuerdo? hasta otra caballeros ¿sabes? 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 Gracias por ver el video.